Bienvenido a todos a Lars Sports y bienvenidos a un nuevo episodio en este FIFA 20. Hoy estamos con el modo carrera, con gimnasia y esgrima de la puerta de la plata, la vuelta de Lars Sports. Ves número 1557, que digo que vuelvo, pero vuelvo. Bien. Bueno, estamos acá, arrancamos bien arriba para entrar un poquito en calor con el frío que está haciendo últimamente en la Argentina, no sé en el resto de los países, no sabría decirle, y por eso tenemos una oferta picante, tranquila, por Maximiliano Mesa, que, bueno, volvió justamente a gimnasia para no irse, así que no le vamos a vender nosotros, no vamos a ser tan, tan, no sé si se escuchará, eh. Seguramente se escucha porque no hay nada adentro de mi cabeza. Lo siento, no tiene sentido. Bueno, a saber dónde está la puerta, te puedo decir tranquilamente. Empezamos tranquilo, contra Independiente. Yo dije, hoy para entrar en calor vamos a jugar contra El Rojo, justamente El Rojo, El Diablo, nos metemos al infierno, aunque en realidad vamos a jugar de local, así que tampoco, tampoco. Pero sí, vamos a jugar contra el conjunto de Avellaneda, pero en la plata, en realidad, así que no sería tanto el infierno, porque, bueno, sí, por el calor que da la gente del Lobo, se puede decir que sí. Vamos a buscar el lado siempre que queremos enfocar nosotros. No sé quién es ese, no lo llego a ver, pero tiene su face real, me llama la atención. Ah, igual Independiente tiene su face real, así que capaz que no hay nadie y estoy flayando yo. No importa. Este es el once de gimnasia con Sebastián Mollano, Pablo de Blasis, Lee, Sandra Magallan, Manuel Cabanini, Santiago Rosamendia, Eric Remedi, Nacho Fernández, Agustín Boutsat, Maximiliano Mesa, Bruno Cabrera y Jan Hurtado. Ojo con Hurtado, el venezolano, que va a ser nuestra gran figura seguramente a partir de ahora, o nuestra referencia de área, mejor dicho. No sé si va a ser la figura porque sabemos que es Hurtado. No pasa nada con Hurtado. Vamos Hurtado, yo confío en vos. Ahí lo vemos a Domingo Blanco, ¿quién era? Ah, Cecilio Domínguez era, pero no tiene rulos. Bueno, no lo sé. Ahí lo vemos a Joe Lumley, Figal, Barreto, Alexander Barbosa, Gastón Silva, Lucas Romero, Pablo Pérez, André Felipe Roa, Domingo Blanco, Levo Mochiva y Cecilio Domínguez. Este es el equipo de, ¿quién es el entrenador? Ah, de Lucas Pusineri, me había olvidado. El 4-3-3 que propone el ex jugador de Independiente, pero nosotros tenemos que confiar en nuestro equipo que somos mejores, por eso tenemos que estar tranquilos. Va a empezar el partido y atención porque la primera jugada es para Agustín Boussat. ¿Qué va a hacer Boussat? ¿Qué va a hacer Boussat? Se metió en el área, 3-2-1, punto, disparó, tocó al medio, golazo. Golazo, todo el mundo pensó que iba a disparar, pero hicimos la famosa cagona, como se decía en el PES anteriormente. Y terminamos marcando el primer gol del partido y del episodio, obviamente, ¿no? Porque si es el, bueno, no, al revés, no importa. Vean ahí cómo lo ve totalmente muy bien a Bruno Cabrera y define obviamente el número 10 solito y solo nuestra nueva estrella, figura mundial del fútbol argentino. Atención con Roa, intentaba meter el centro, no podía, se va hasta el fondo, pisadita, otra vez, miren la suerte que tiene, la saca, sacala bien, Arzamedia, le queda, no, 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 la suerte y lo mal que defendimos en esta jugada es increíble. Vamos a ver cómo le queda el rebote asqueroso, parece que está buscando Ultimate Team, no lo sé, y el rechazo de Arzamedia y cómo le quedaron las pelotas, ahí, una, dos, tres veces, le quedó, no, 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 la suerte que tiene Independientes. ¿Y quién el levo motiva? No lo sabemos. Atención con Pablo de Olas y sigue ingresando por la banda derecha. ¿Qué va a hacer de Olas y Celto? Que viene al medio para Hurtado, pisadita atrás de Hurtado, ahí está el golazo de Hurtado. Nuestro delantero estrella, nuestro goleador. Vamos Hurtado, necesitamos un poco más de voz, de voz y también de voz, o sea, de voz, de voz, o sea, de voz con Z, ¿se entiende? Sí, espero que sí, y si no se entiende, no importa. Atención porque marca, sí, Jan Hurtado, su tercer gol en esta Superliga y atención porque recién arranca. Domingo Blanco, buscándolo a Pablito Pérez. ¿Qué va a hacer, Dale? Sácale alguien, por favor. Tirando una bicicleta. ¡Ay, Dios mío! Pablo Pérez tirando una bicicleta, pero ¿qué es esto? Pablo Pérez metiendo un gol, pero ¿qué es esto? FIFA, por favor. No me la cuenten, no me la cuenten. Vean ahí cómo salió, no le salía a nadie a Pablo Pérez. O sea, básicamente entró hasta su casa y metió el gol en el minuto 34. Increíble el partido que estamos viviendo en La Plata. Estoy un poco acelerado, sí. Nada. Hace frío, así que quiero estar un poquito más activo como para poder levantarme. Atención, el pase largo de Maximiliano Mesa para Jan Hurtado. Está totalmente solo. Horrible el juego de este, totalmente solo. Apareció Hurtado a los defensores. Nadie lo corrió, no sé, no sé, no sé. Yo obviamente no voy a desaprovechar la jugada porque, bueno, tampoco es mi culpa. Pero vean ahí, nadie lo fue a correr, lo dejaron solo. Horrible, horrible el FIFA. Pero bueno, nosotros metemos el gol y eso es lo importante porque marca su doble. El jugador ex Boca Juniors y deportivo Táchira, si no mal recuerdo. Ganamos el partido 3 a 2. Lindo partido en La Plata para empezar este episodio. Nos vamos al Tomás Adolfo Duco en Parque Patricio. Para enfrentarnos al globo, al equipo de Israel Damonte. Que, bueno, es otro de los equipos que también le vino bien esto de que no haya descensos, ¿no? Por el momento, bueno, ni hablar gimnasia y esgrima de La Plata. Porque si no saben, no va a haber descensos durante dos años, si no me equivoco. Y es lo que, bueno, por el momento hasta esa fecha hay muchas discusiones, mucha disconformidad respecto a la decisión que tomó el mandamás. Bueno, en realidad la mayoría de los mandamases, de los mandamases se dice, no lo sé. Bueno, de los dirigentes del fútbol argentino, mejor dicho, así está bien. Y bueno, no sé, por un lado, no, es que no le veo el lado positivo, sinceramente. O sea, sí, el lado positivo de lo económico para los clubes. Que no van a tener que armarse tan bien y no van a tener que, no hay necesidad de fichajes, básicamente. Porque, nada, no vas a descender durante dos años, pero, o sea, eso mismo también es lo que le va a sacar valor al fútbol argentino. Porque no hay necesidad, podrían jugar sin jugadores profesionales. Y en total, no tienen que pagar salarios. Podrían jugar con las inferiores. Y nadie les puede decir nada, o sea, no sé. Sinceramente, no sé qué va a pasar. No es una decisión que a mí me guste. Entiendo por qué se hace, pero creo que había otras soluciones, ¿no? Como que la AFA deje de robar un poco. Sí. Es la mejor solución. Y atención con el pase para Bruno Cabrera. Lo ve totalmente solito y solo. Ah, Jan Hurtado marca así otro gol. Ojo con Hurtado porque está bastante, bastante afilado. Jan Hurtado y marca así el primer gol del partido. Casi, casi le vuelan la cabeza a Hurtado. No era la idea ese festejo. Pero, bueno, no pasa nada. Se festeja con todo el público. El visitante, que en realidad no hay. Eso también tendría que cambiar el FIFA. Pero, bueno, entiendo que no van a poner, no van a sacar al público visitante por una sola liga. Se entiende. Ahí le doy la derecha a EA Sports. Quinto gol para Jan Hurtado en esta Superliga. Atención porque arranca Marlos Moreno. El toque viene para Bruno Cabrera. ¿Qué va a hacer? Tocando para Jan Hurtado. Hurtado, Hurtado, Cabrera, Cabrera. 3, 2, 1, punto disparo. No, pisa ahí, tapar adelante, pisa ahí, tapar atrás. Hurtado buscando el doblete. Hurtado, Hurtado, gira. Doblete nuevamente para Hurtado. Está afilado. Hurtado, Hurtado, entra como cuchillo caliente en la manteca. Manteca, no me acuerdo cómo se dice Luis Quila, tampoco me acuerdo la canción. Así que no voy a cantar nada sobre la manteca. Pero le ponemos al pan, al pan, para, pa, pa, pan. No me acuerdo nada más que eso. Atención porque se va a venir el centro de Pérez. Cabecea Arsura. Y vean ahí cómo le queda la pelota justamente a Merosha. La suerte que tienen los equipos que juegan contra nosotros. Chicos, si algún día nos cruzamos. Bueno, mi equipo se llama Lars Team de Ultimate Team. Volví a jugar a Ultimate Team. Si algún día me cruzan van a ganar porque tienen todo lo que juegan contra mí. Tienen suerte. Hasta la máquina. Atención también Maximiliano Mesa, tocándolo para Fernández Hurtado Giro, Hurtado, toco para Bruno Cabrera Entró solito y solo Cabrera Qué dupla, qué dupla la de Cabrera y la de Hurtado Ojo al piojo, van a ser sin duda los goleadores y los máximos asistentes de la Superliga Hurtado para mí va a ser el goleador y Cabrera va a ser el máximo asistidor O viceversa, la verdad que los dos son letales Bruno Cabrera, que obviamente lo evitamos nosotros, ¿no? Para que use el guatecito, para que use las miras cortas Hurtado, qué va a ser Hurtado, encaró a Mago Pasó Hurtado, triplete para el venezolano Marca así una nueva conquista en la Superliga Que como dije ya tiene, no sé, 8 goles, no me acuerdo 7, 8 goles en cuanto, 4 o 5 partidos Bestia, bestia total Hurtado Jan, Hurtado Chicos, si alguien llegó a este punto del video Me voy a abrir un canal de Twitch Es más, ya lo tengo Pero nunca subí nada Así que si me quieren ir siguiendo, algún día voy a aprender Seguramente Pero nada Seguramente estemos jugando ahí Fortnite FIFA y poco más O Call of Duty puede ser también Así que si alguno quiere jugar conmigo Me avisa, lo agrego en Play 4 Bueno, si es Fortnite o si es Call of Duty puede ser en otra plataforma Si es FIFA también No, nada más en Play Pero si tienen una compu o tienen en la Xbox Creo que en los otros dos juegos sí se puede jugar Así que nada, me avisan y jugamos y le metemos duro Y empezamos a estremear ahí con suscriptores Sí, de acá, ¿no? Obviamente, de YouTube No pagos Pero bueno, eso falta, falta, falta Nos llega una oferta por Manuel Guanini También del Sporting O sea, el Sporting quiere En cualquier momento nos llega una oferta del Sporting y de nosotros Por Manuel Guanini Que no teníamos pensado venderlo Pero pasa que son 15 millones 14 millones aproximadamente Y tenemos que pensar que obviamente Guanini Es una oferta que le sirve, ¿no? Era nuestro central titular junto a Lissandro Magallan Pero bueno, se ve que se va a ir al fútbol portugués La estrella de gimnasia vendida Pero ¿quién va a ser? Pero ¿qué va a ser nuestra estrella Guanini? ¡Por Dios! ¿Qué dice el juego? No lo puedo creer No lo puedo creer Manuel Guanini vendido por 15 millones Nos van a venir del lujo de taquito Cumple con gimnasia No sé quién es ese Pero tiene fe irreal Debe ser un periodista No lo sé Sinceramente no sé quién es Si alguno lo sabe Déjenme en la caja de los comentarios Para conocerlo, ¿no? Tiene cara de, no sé De llamarse Juan O Matías No digan estrella Estrella no es Está Nacho Fernández Está Maxi Mesa Está Bruno Cabrera Está Hurtado Guanini no es nuestra estrella Pero ni de cerca Rubén Fernández ¿Quién será? ¿El DT de El DT del Sporting? Calculo que sí, ¿no? Nos juntamos Con Beca Gese Con pelo Leo corto Se cortó el pelito ahí No sé Habrán salido campeones De la Copa de Leche Y habrá cumplido una apuesta No sé Beca Gese ¿Qué estás haciendo? Pero vamos a buscar nosotros A Gonzalo Piovi Un jugador Polifuncional Que puede jugar Por la banda izquierda Puede jugar Por el centro Siempre Hablando De la defensa ¿No? No arriba La verdad Que nos va a venir bien Si no me equivoco Jugó en gimnasia Sí No me estoy equivocando Jugó en gimnasia Hace poquito Así que nada Lo vamos a buscar nosotros No creo que tenga lugar Ahora está en defensa y justicia Si no me equivoco No creo que tenga lugar Lugar en Racing Así que nosotros Lo vamos a tratar de rescatar Ahí Porque me parece un buen jugador Dentro De lo que respecta El fútbol argentino Nos juntamos ¿Con quién? No lo sé ¿Quién es? ¿Quién es este? Matías Nani Matías Nani Nos juntamos Con el central De Central Córdoba Obviamente Ya sabía Quién era No pero Claramente No tiene su fe real Entonces ustedes No sabían ¿Por qué Vemos la negociación Por Matías Nani? Porque pagamos Su cláusula De rescisión Básicamente porque El equipo De Santiago del Estero No quería vender El jugador Pero nosotros dijimos ¿Sabés qué? Lo vamos a vender ¿Por qué? Porque somos gimnasia Y nos lo vamos A llevar A Matías Nani No sé por qué No sé por qué dicen Que es más central A mí no me parece malo O sea Ni bueno ni malo Normal O sea Qué sé yo Pero bueno Sé que No les gusta mucho A los de Central Córdoba Tampoco es el motivo No sé si Se habrá mandado Justo un Macanón Que no lo haya visto Pero me parece Un central Que cumple Que cumple Mínimo que cumple Tampoco 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 Ahí vemos que llega Matías Nani El reemplazo De Guanini No No Sinceramente Matías Nani No va a ser el titular Y ahí llega Gonzalo Piovi Con la 26 Y la 25 Para Nani Empezamos A A cerrar Los fichajes Ya falta poco Para que termine El mercado de fichajes Así que hay que Ultimar Detalles Para que No haya Ningún Ningún Inconveniente Nos vamos a jugar Ante Rosario Central El ¿Quién dirige A Central Hoy en día? No tengo Ni Me suena a Bausa Pero Bausa No es Me suena Codet No Porque hace mucho Rosario Central Aguárdenme Que lo voy a buscar No puedo creer Que no sepa Quién dirija A Rosario Central Diego Coca ¿Está? ¿Sigue Coca? Pensé que se había ido Bueno Sigue Diego Coca Al mando De Rosario Central Que tiene buenos jugadores Para mí Su jugador Bueno Sin contar A Marco Ruben Porque Marco Ruben Está ido Marco Ruben El mejor jugador Uno de los mejores Nueve del último tiempo Del fútbol argentino De los últimos Cinco años Seguro Y de los últimos Diez Seguro De la última década Sí, sí Para mí es el mejor Uno de los mejores Mínimo Sí Sí, sí Sí Si no diganme ustedes A ver quién es el mejor Son tan vivos Bien Se re enojaba Atención Con Bousat Bueno Gol De Bousat Y bueno Como les decía Sin contar a Marco Ruben Joel Ledesma No, Jeremías Ledesma No me acuerdo Pero Ledesma Sé que es Ledesma No me acuerdo El ¿Cómo se dice? Bueno Se entiende lo que voy Ledesma 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 Que tanta vuelta Atención Gon Cabrera Pase para Jan Hurtado Ahí está 3, 2, 1 Disparó Brazo De Jan Hurtado Que sigue encendido Rompiendo las redes De los equipos rivales No hay quien lo iguale A Jan Hurtado Vean otra vez ahí El disparo Lindo gol Lindo gol Y otra vez Como decía La asistencia De Bruno Cabrera Que va a ser el máximo Asistidor Sin ninguna duda Atención Hurtado Giro Disparó 3, 2, 1 Apuntó Disparó Es una bestia Es una máquina Como les decía El capítulo anterior Se retiró la foca Farfán Pero llega Hurtado Con más futuro Que Farfán Más joven No sé Para mí va a ser Va a estar Estallado Hurtado Cuando terminemos El modo carrera Porque No sé No, no Me parece muy bueno Terminamos el primer tiempo Atención Pase nuevamente Para Hurtado Se va a meter Hurtado Que va a ser Hurtado Está así Está así Hurtado está ahí Tocó atrás Para Brian Alemán Que hace Ojo con la bomba Que tiró a Le Bono Hace poco Que dijo Que Maradona No armaba Los equipos No, no O sea Si venía jugando Nulo Ahora Va a jugar Con la cuarta Porque no creo Que lo vuelvan a poner Después de la declaración Que dice Es un puterío El fútbol argentino Es increíble Bueno En Boca Pasó lo de Cassini No, no, no Qué bueno Que es el fútbol argentino Bueno Igual el fútbol alemán En breve Va a ser Va a ser La primera Gran liga Gran liga Que vuelva El fútbol Ya está La de Nicaragua La de Wille Rusia No sé Qué hueá más Y el triplete Hurtado Mientras vemos Que van a comer Una triple Mac Así en cuanto Que no me como Una hamburguesa Y no sé O sea Una rica No la que me cocino En mi casa Que tiene sabor A nada Así que No sé Encima vivo En el medio Del campo Así que No me llega A ningún delivery Rip Laucha Que pa' descanse Pride For la For la Cha Pride Por las Así Mi apoya Ahí se va Jan Hurtado Y ojo Porque son las últimas Negociaciones Estamos en las últimas Horas Del fútbol Del fútbol Del mercado De fichajes Ahí nos juntamos Con Otra vez Con Becas 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 S Por Jorge Brown En otro No sé O sea No me parece Tan real Jorge Brown A Racing Pero ya tiene 35 años 72 de media No llega Una oferta Por él Sí No sé Por mí Se puede ir Y no me sentiría Mal Así que Nada Lo vamos A vender A Fatura Brown Al fútbol Argentino No sé Qué estoy diciendo A Racing En realidad Así que No sé Qué digo Es una oferta Justa Sí Obviamente Un millón 800 Pero Jorge Brown Está un poco Inflado Y Fernando Gago No No ¿Qué hago? ¿Por qué estoy negociando A Gago? Gago Se queda En gimnasia Porque Porque Gago Para los que no saben Es mi jugador Favorito De Boca De los últimos tiempos O sea Bueno Sin contar a Raquel Palermo Y todos Los grandes ídolos Gago Para mí Es el mejor Que más me gusta Siempre Desde siempre Antes de que vuelva El fútbol argentino O sea Cuando En el 2006 A mí me gustaba Gago Y bueno Guillermo Palermo Todo eso también Pero Gago Era el que más me gustaba Pablo de Blasis No me gustaría Que se vaya Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que termina pasando Obviamente Los precios Por los jugadores Que no quiero que se vayan Van a ser un poquito Más elevado De lo normal Justamente porque No queremos que sí Y ojo Que están muy cerca Están muy cerca De llevarse ¿Por qué está hablando Con G? Con G Con G No estoy hablando así No lo sé Solo Dios lo sobra La idea no sería Que se vaya Y por suerte No se va Pablo De Blasis Esas son las Últimas Los últimos movimientos Se va Jorge Brown Nos vamos a quedar Con Moyano De arquero titular Y Fatura Brown Se va a jugar Al club De Avellaneda El otro club De Avellaneda ¿No? Porque tenemos A Independiente Y a Racing Y obviamente Como nos estábamos quedando Sin arquero Le decimos A Tomás Durso Que se vuelva Antes Porque no teníamos A Moyano Y a Durso Y ojo Porque se hubo Eusebio Ojo Al piojo Con Eusebio O sea Ya el nombre El nombre de crack Por Eusebio ¿No? Por el portugués Eusebio Y bueno Y Domínguez Ya la baja un poco Pero si era Eusebio Solo me hubiese vuelto loco Así que nada Esto es todo por hoy Muchas gracias a todos Por haber visto este video No se olviden de dejar su like Si es que les gustó O su dislike En el caso contrario Pero en la caja De los comentarios Díganme que no les gustó Así podemos modificar Esas pequeñas cosas Que a ustedes No les gustan No se olviden Suscribirse al canal Para ver más contenidos Y compartir con tus amigos Y nada Les mando un gran abrazo Y un gran salve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!